¿Serán los valores y principios la mejor herencia de generación en generación? Junto a Carolina, la mujer de hoy, conoce más de el bienestar de la familia. Estamos listos ya para darle la bienvenida a nuestra invitada, la doctora en psicología, Ana Lucía Alcae, que está hoy para hablar con nosotros sobre el tema Siento que no soy buena madre. Ana Lu, buenas tardes, bienvenida a la radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Siempre es un gusto compartir con ustedes, me encanta estar aquí. ¡Temazo, Kar! Sí, por supuesto, ya que estamos en el mes de la mamá, vamos a aliviar corazones, a liberar mentes, empezando por la propia. Yo le decía, mis gordas, dice la Ana Lu, vamos a ver las preguntas que vienen. Entonces, a mí me supo, así como yo inocente, ¿verdad? Por eso le dije a Ana Lucía, espérate. Yo le dije a Ana Lucía, ¿qué? Ana Lu, tú nunca te has sentido culpa de la cara que hace. Yo iluminada aquí, desde el Olimpo Bajo, a hablarles. Sí, qué horror, de verdad. En lo personal puedo decir que me di unos latigazos horribles, juzgándome yo a mí, dudando yo de mi maternidad, de mi rol como mamá. Y cuando me atrevo a Ana Lu, a sacar todas las fuerzas de mi ser, porque digo, esto tiene que tener un fin, esto tiene que tener un proceso de sanación. Entonces, convoco a mis hijos y les digo, les hablo, les pido perdón, les explico, no quiero sentir más esta culpa. A lo mejor soy yo que se está juzgando a sí misma muy duro. Pero por todas las veces, todas las formas y todas las realidades en las que consciente o inconscientemente yo los lastimé, les falté al respeto, no se sintieron bien amados, bien tratados, les pido perdón. ¿Por qué? Porque no me voy a justificar, porque estaba con mis propias heridas lastimándolos sin yo querer lastimarlos, según yo corrigiendo, pero los estaba lastimando en el camino. Así que quiero pasarles la estafeta y si tenía algo en la mano, fue algún gesto simbólico, les paso la estafeta de su vida. Si yo los puedo ayudar, si consideran que necesitan terapia o algo, yo puedo de alguna forma contribuir económicamente, pero les pongo el timón de su vida en sus manos y los invito a que se hagan responsables de todo aquello que sientan que necesita una sanación en cuanto a nuestra relación madre e hijo. Miran a Lu, me salieron alas, respire en paz, dejé ese pensamiento tortuoso en mi pasado, eso pasó hace muchos años ya y fue maravilloso. Porque sí, sí siente uno eso. Es el mejor regalo que nos podemos dar y les podemos dar a los hijos, sanarnos, no nos vamos a cansar de decirlo, nunca, 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 nunca. Y como tú y yo lo hemos dicho toda la vida, ¿y cuándo termina el camino a la sanación? ¿Cuándo dejo de respirar? Y el más allá. Va hasta su último, cuando usted llega. Hasta el último suspiro. Ya murió Carolina, hasta ahí. Así es, así es. Así somos. Gracias a Dios, ¿verdad tú? Claro. Estamos en este camino. Estamos aprendiendo. Lo lindo, el problema no es meter la pata en algo. El problema es no darte cuenta. Y no aprender de eso. No rectificar y no aprender. Yo fíjate que leía, hoy estaba trabajando en mi material y decía, siento que soy mala madre. Entonces yo justamente venía pensando en todos los casos en estos 19 años en esa silla de terapeuta, que he escuchado la pregunta, ay Ana Lucia, usted cree que la estoy fregando, que me estoy chorreando mis hijos, usted cree que de veras, a la de veras. Entonces, dígame, ayúdeme, ayúdeme, y tengo varias caritas en mi banco de memoria y las recuerdo todas con mucho amor, porque me encantan. Yo, a mí, yo vibro cada vez que entra una mamá por la puerta y me dice con esa angustia, ¿será que estoy mal? ¿Será que la estoy haciendo mal? Porque ese es el primer paso, estar en la pregunta constante, porque si uno no está en la pregunta, uno está ya en el juicio, en los dichosos implantes que hemos dicho, ¿verdad? En que yo estoy bien, yo lo estoy haciendo bien, y si ellos están mal, están creciendo mal, pues yo no qué sé, es culpa de la cultura, los redes sociales, y no nos hacemos responsables de nada. Entonces, es una pregunta que debemos estar constante, pero no con el afán obsesivo de estar, será que soy buena mamá, sino con esa livianez de decir, bueno, si en algún momento me viene la conciencia, el estado de conciencia de que, híjole, así eso tal vez no está tan bien, buscar ayuda, buscar qué es lo que podemos hacer para repararlo. Ahora, yo en mi vida también me puse a pensar, dije, hmm, mamá ya cumple tres años el otro mes, ay, cuánto, cuántas veces, ¿desde cuándo estoy preguntándome, será que soy mala mamá? Ok, fácil, el día que yo llegué a la oficina del ginecólogo y me dijo, ups, estás embarazada, desde ahí he empezado a hacerme la pregunta, y no he parado. Sí, porque la pregunta ahí es, a futuro, ¿verdad? ¿Iré a poder con el rol? ¿Podré yo criar bien a este niño o niña? Todo, porque es, híjole, y te juro, yo empecé, híjole, me tomé una Coca-Cola, híjole, y no sé qué, híjole, entonces, desde ahí empieza, porque desde ahí estás ligado a ese ser. Entonces, y para atrás también, ¿verdad? Bueno, nosotros que estamos en esto es, híjole, a empezar a trabajar patrones pasados para no cometer los mismos errores, y empieza ese camino, ¿verdad tú? Sí, ahorita que dijiste para atrás es, ¿qué pasaba cuando yo estaba soltera y tenía pensamientos de si iba o no iba a tener hijos? Porque hay mujeres solteras que dicen, yo hijos no quiero, y están como así rotundas, y algunas se mantienen en esa línea, y otras tienen hijos a pesar de decir que hijos no querían tener. También pasa. ¿Verdad? Entonces, están también aquellas que tienen hijos por no quedarse solas, tienen hijos por retener al marido, están a lo mejor en un proceso de separación, y ¡pum!, buscan un embarazo a propósito para que el divorcio no se dé. O nunca se dio el matrimonio, y ahí es donde. Claro, entonces te imaginas con ese background, o sea, con todo ese, esa base. Viene tu maternidad, nace el niño o niña, y se empieza, empieza a vivir contigo desde la preconcepción con lo del proyecto sentido, toda esa carga que le viene, y luego resulta que no entiendes por qué tu hijo es tan llorón, o por qué tu hijo es tan rebelde, o por qué tu hijo es tan sumisito, que lo querés más vivo, que no hace amiguitos fácil, que, o sea, en fin, todas esas cosas que implican el rol de mamá, Analu, que esa es la invitación con este programa, que podamos hacer una revisión amorosa, y ver, hacer nuestro checklist interno, mental, y si algo nos, se nos prende la alerta de tin, 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 hacernos cargo, no importa, no importa ya lo que haya pasado, qué quiere de aquí en adelante con sus acciones, o cómo quiere accionar a futuro, no solo en el presente, a futuro, cómo piensa usted responsabilizarse de aquí en adelante de esa relación madre-hijos. Ay, sí, y es que es eso, Caro, es el vínculo más importante que vas a formar en tu vida, o el primario, es con la madre, porque de ahí ya sé cómo te vas a vincular con el mundo, ¿verdad? Y justamente tú hablabas de eso, digo yo, sí, y cuántas mamás preguntan, Analu, pero por qué mi hijo no me quiere, o por qué conmigo no se quiere ir, o por qué yo no quiero a mi hijo. Bueno, pero es que eso es un poco, ¿cómo te dijera yo? Es igual de común, y cuesta más reconocer. ¿No quiero a mi hijo? Ajá, eso, bueno. ¿Te da una sensación de más mala mamá todavía? Probablemente, a mí me ha tocado muchos casos donde la pregunta va de por qué mi hijo no me quiere, o por qué no se va conmigo. Fíjese que llega a la casa y corre con mi mamá, o con la niñera, o con no sé quién. O el papá, o el papá, o lo que sea, ajá. Y lo que hay de trasfondo es, porque yo no quiero a mi hijo, lo único que está haciendo el niño es reaccionando ante ese rechazo inconsciente, energético, que la señora está tirando esa vibra, pues. Y eso, en algunos casos, sí se da, algunas personas sí llegan, toman conciencia y dicen, mire, vengo a trabajarme yo porque esto es lo que está pasando. Pero la mayoría de casos es al revés, te llega desde, es un mecanismo de defensa al final, pues. Nadie se levanta así conscientemente, ay, hoy voy a hacer esto. No, o sea, es parte de todo lo que venimos cargando que se va empezando a manifestar en este síntoma que es la no vinculación con el niño. Pero eso es otro montón de cosas. Ahora, me llama la atención, fíjate, porque yo no sé si has visto en el Netflix, como que se ha puesto muy de moda esto de las bad moms y que no sé qué, y que las malas mamás y qué película y todo este relajo. Y que como que se ha vuelto algo así muy, una manera como cómica, digamos, de ver todo esto. Por un lado, pues, a nivel cultural se está haciendo como que más evidente el empezarse a cuestionar qué hace una buena madre versus qué hace una mala madre. Estamos empezando a decir, ¿qué es eso de la maternidad? ¿Cómo es ahora la maternidad? Porque veníamos como en automático con un patrón y así era. Ahorita estamos empezando a como reconstituirnos. Entonces, ahora, esto se conoce como un síndrome, ¿sabías tú? El síndrome de la mala madre. Ah, de verdad. Así se llama. Sí. Bueno, a todo le ponen nombre, ¿verdad? Entonces, se llama el síndrome de la mala madre. Y me puse a investigar. Ya sabes que a mí me encantan esas causas. Entonces, surgen dos causas del dichoso síndrome, ¿verdad? Uno tiene que ver con las críticas externas a la maternidad y el otro es el balance que tenemos las mujeres en relación a los roles que representan. Entonces, me encantaría que empezáramos platicando sobre las críticas. Era un tema bien bonito. Encontré un artículo. Se los incluí el link en el material. Hay contenido para compartir. Si lo quiere pedir ya, 55119890 o en Facebook, Carolina, la mujer de hoy. De ahí, descarga directamente el contenido. En este artículo mencionan un estudio que lo hicieron en la universidad. Ya no me acuerdo si les puse en la universidad. Bueno, si no está ahí en el puro artículo. Creo que le quité ese pedacito. En fin, en Estados Unidos. Lo que me gustó es que es un estudio con una muestra bien representativa. Porque no son los clásicos 30 casos para hacer tu estudio. No eran 475. Es cierto, no son miles. Pero 475 es un número fuerte. De mamás entrevistadas que tienen niños entre 0 y 5 años. Y 6. ¿La separaron a ellas en rangos de edad también? Porque ahora en Estados Unidos y Europa hay cada vez mujeres más grandes teniendo hijos chiquitos. En este estudio en particular, no. Pero sí tenés razón. Esa es una variable que se hace tomar en cuenta. Pero me llamó mucho la atención. Y porque es bonito verlo ya como desde la parte académica, ¿verdad? Desde la parte de estudios, hallazgos, un poco menos sesgo, ¿verdad? Y todas las que somos mamás decimos, ¡Ay, qué rico! ¿Verdad? No soy la única. Porque sentimos que somos las únicas mujeres del universo que estamos cuestionándonos. Somos buenas mamás. Entonces, de estas 475 madres, 6 de cada 10 dijeron que se sentían súper criticadas en sus habilidades de crianza. ¿Me enseñaron quién es? ¿Quién es el exterior? Pareja. Ah, espera. Suegros. Ya vamos llegando, ya vamos llegando. ¿Ok? No comas ansias, diría. Está bien bonito, está bien bonito. Las madres, te los voy a leer mejor, dice aquí, Los hallazgos abordan las tensiones que las madres se enfrentan cuando los consejos de crianza generan más estrés que fomentar la seguridad y hacer sentir más criticada que apoyada. Esa era la diferencia, ¿verdad? El famoso no es el qué, es el cómo, ¿verdad? No es, como hemos dicho, la pregunta de qué le estás echando al niño en las escaldaduras, sino que, ¿verdad? En vez de, mira qué le echas, es como, ¿qué le estás echando con aquel tonito de crítica? Eso se refería. Que ellas sentían como que cada vez que se les hacía una pregunta era en tono de decir, no lo estás haciendo bien. Independientemente de la respuesta, ¿verdad? Porque son falsas preguntas. Siempre insistimos, ¿verdad? Cada vez que nos juntamos, no, siempre pregunten, vivan en la pregunta, no estén sacando conclusiones. Pero a veces las preguntas, a veces formamos juicios que parecen preguntas. Más son condena que pregunta. Claro, o sea, realmente no estamos esperando una respuesta. Estamos enjuiciando, pero está maquilladito, ¿verdad? Para que no suene tan feo. Y eso lo único que hace sentir a la mamá es que no saben cómo crea su hijo. Porque todos los demás que están hablando mal de ellas, saben más. Y ahorita vienen los porcentajes. Tiene relación con tú no poder poner límites. Ah, sí, esperate. Ahí vamos. Sí, porque digo yo, me parece fantástico que alguien, mi hermana, mi suera, mi mamá. O sea, que son como las figuras femeninas más cercanas, influyentes, que pudieran en algún momento dado, por amor, y lo voy a encerrar entre comillas, a mí y a mi cría, van a emitir una opinión. Porque hay gente que, porque quien te lo dice con amor no te lo dice de esa forma. O te deja. O sea, te deja hacer porque ella ya tuvo su oportunidad de ser mamá. Se abstiene. Está abierta. Si necesita un consejo la persona de tu parte, lo vas a dar. Pero esperas a que te pregunte. No andas de metiche. Exactamente. Viendo qué está haciendo Raimundo y Medio Mundo. Y, ¿verdad? Entonces. Y esto es así como que entras con alfombra roja a los porcentajes. Ok. Justo le diste en el punto. ¿Quiénes son los más criticones? Adivinen. Los abuelos maternos. Esos son los principales. Son los que más se meten. Luego. El progenitor o el papá del niño. Y por último. Aunque los chistes dirían lo contrario. Los suegros. Aunque está cerquita. No van a creer así que uno en 80% y el otro en 20%. No, no, no. O sea. Tampoco. Pero. Me llamó mucho la atención. Fíjate. Porque uno creería que es al revés. Ah, no. ¿Qué? No creo. Porque en el caso de nosotras las mujeres somos más dadas, Ana Lucía, a ir con nuestra mamá. Bueno, eso sí. Tú le abres la puerta a tu santa madre. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué? O a veces tú le pones límite a tu mamá. Le agradece su consejo, pero tienes la forma amorosa también de decirle, gracias mamá, yo decido. Sí, sí, la verdad es que hace sentido. Ahora, lo lindo fue que las mamás reportaron que las personas que menos, menos críticas escuchan y que se vuelven al final un soporte más fuerte son los amigos. Estos, las otras mamás en la misma situación, comentaristas de redes sociales, doctores y profesionales de la salud. Que qué bueno, porque qué rico poder ir. Eso me lo dicen todas. Ay, mira, es que ando a un manta que mi mamá decía que si le echaba el tal polvito no sé qué y que si le daba esto, mejor fui donde el pediatra y me calmó. Ah, bueno, sí, pues ellos se dedican a eso, pues muchas veces creo yo que el rol de muchos de nosotros, los profesionales de la salud física, mental o lo que sea, nuestro rol principal es dar ese apoyo y decir, ok, ¿verdad? No estás tan mal como crees, ¿verdad? Solo démosle otra perspectiva. El estudio es de cero a cinco años. Mamás de niños chiquitos, sí. Ok, que concluyen en el estudio, ¿cómo viven estas mujeres? Porque es alto, 60% es así como agobiante. Ah, bueno, sí. Vivir tu maternidad con ese fastidio encima, qué agobiante. Antes de pasar a eso, vamos a los temas más criticados, que eso también me llamó mucho la atención. Mira, el 70% la disciplina. Eso es donde más las critican. En que así creas, así no creas, que si golpeas o has time out o lo estás consintiendo mucho que estás siendo muy estricto, muy rígido. Después, la dieta y la nutrición. No le des de comer eso al nene. Le sirve más esto, dale esto. O cuando yo era chiquito, o a mí me daban esto, sí. Patrones de sueño, que esa es otra cosa que también se da mucho. Que a mí me encanta, ¿verdad? Porque yo, cuando yo fui entrenada en la universidad, eran los noventas. Era otra cosa. Estaba el cognitivo-conductual en su auge, ¿verdad? Entonces, todo era refuerzos positivos, negativos, tarará, tarará. Y todo te lo decían así, muy estructurado. Y el niño duerme en su cuna, porque duerme en su cuna, y usted lo va a programar, y que no sé qué. Yo era de esa generación donde todas nosotras, solteras, veinteañeras, íbamos, ¿verdad? Hacíamos nuestras prácticas en la clínica y decíamos, señora, usted tiene que hacer esto. Primero ni sabíamos, porque no teníamos hijos. Teníamos la teoría de los libros. Que en ese momento eso era lo que estaba de moda. Ahora es al contrario. No que duerman en su cama, que el vínculo, que no sé qué. Entonces, fíjate. De los noventas para acá, un cambio radical. Otra vez, nos estamos diciendo que no pasa. Siempre es así en las generaciones. ¿Verdad? Que si esto sí, que si esto no. Que si esto sí, que si esto no. Que si esto sí. Entonces, entiendo por qué hay mucha confusión. Y por qué estamos creciendo en un área donde, pues, y entonces. ¿Y qué es lo bueno? ¿Y qué es lo malo? Y estamos como en constante encuesta, digo yo, ¿verdad? En vez de también estarnos escuchando nuestro instinto de madre. Lo que para mí funcione, tal vez para la otra no. Y lo que para este niño en particular funcione, para el otro no. Aunque sean gemelos. Tal vez hay un poco de necesidad de desvincularte de tu instinto de madre. Ante todo para las mamás que trabajan. ¿Por qué? Porque si es la abuela, materna o paterna, la que va a hacer el favor de cuidar al niño o a la niña, tú no vas a estar durante el día. Estás trabajando. Cuando regresas en la tarde-noche, el niño ya pasó todas esas horas. Entre todos, si es menor de dos años y todavía no va al colegio. Pasan con ellos. Entonces, ¿a quién corre el niño cuando ve? A los brazos de la abuela. Pues si es para efecto práctico, el niño solo ve como el refugio, como mamá. Entonces, y tú educas. Es que se da algo. Ya te quiero yo ver llegar a cuando seas abuelita. Es que la mamá ya tiene apenas tres años, va a cumplir. Mira, dice mi marido, ser abuelo es la segunda oportunidad que nos da Dios de hacer las cosas bien. Amamos de una manera diferente. O sea, sí hay diferencia en cómo amas al hijo y cómo amas al nieto. No es que se ame más al uno que al otro. Creo yo que la diferencia radica en que cuando sos papá, agarras un rol bien raro, pero así bien raro. Como que tenés un niño en cienes de convertirse un ente del infierno. Yo no sé. Porque es un enfoque, de verdad, porque es un enfoque para que el ser se convierta en una persona de bien. Como que ya fuera una persona de mal. ¿Verdad? Y no es así. Como que está fallado y hay que corregirlo. Claro, hay una carga de querer hacer bien las cosas mezclada con tus heridas. Con todo lo que le reprochaste a tus papás, que no te gustó cómo lo manejaron contigo. Entonces, y querés como niño chiquito cuando está aprendiendo a caminar que se zafa la mano. No querés que tus papás te digan. Ante todo, si estás fastidiado de la forma como ellos te educaron a ti. Claro. Entonces, dice uno, Dios santo, ¿cómo le hace uno? Como abuelo, también tienes que tener claro tu rol. Tu rol tiene límites. Ya tuviste la oportunidad de haber criado a tus hijos. Bien, mal, regular, como haya sido, ya la tuviste. Hay que darles la oportunidad ahora a los hijos. A menos que tú veas que tu nieto o nieta corren peligro. Ah, claro. Analu. No lo van a alimentar, lo van a dejar encerrado, lo van a dejar solito. Lo están golpeando, mal matando, diciéndole groserías. O sea, lo están lastimando por muchas áreas. Entonces, ahí como abuelo, tenés la harta responsabilidad de hacer algo por tu nieto o por tu nieta. Pero de lo contrario, me acuerdo, cuando mis hijos eran, se hicieron papás, bueno, que ya tienen hijos grandes ahora, ellos también. Decían, me miraban así como, no lo puedo creer. Era el reproche para mí. No lo puedo creer. La ogro. Ahora está divina. Por aquello que a nosotros nos regañabas y nos castigabas. Sí, por supuesto. Se lo estás permitiendo a los niños. Sí. Le digo yo, esta zona libre. Los ogros están en la casa de ustedes. Ustedes son los que juegan con ese rol. Acá con los abuelos es como. Se vale todo. Ay, mirá, Analu, es que es un como que pum, como que caes, como que no hay. Y el amor es tan grande. Que sentís por los nietos. Pero tampoco es mal crianza. No. No. También uno pone límites a los nietos. ¿Sabes también qué pasa? Es otra fase de vida para los abuelos. Hay mucha libertad. No hay presión de educar. Exacto. Solo hay alegría de amar. Entonces, cuando tú ya ves dos panoramas tan distintos, digo yo, bueno, mis hijos. Yo puedo ver cosas a mis hijos hacer que me quedo callada. Me quedo callada. Y eso es lo que debemos de hacer. No sé con qué está lidiando mi hijo, con qué trabe de él, con qué idea, con qué pensamiento, con qué carencia, con qué. No lo sé. No sé qué conversaciones tienen con su pareja. Los que tienen todo el derecho y la responsabilidad de educar a su hijo o hija son ellos, no soy yo. Entonces, mirá, Analu, para mí será bueno. Y ¿sabes dónde se ven los frutos? En que los niños, nuestros nietos y nietas, quieren llegar a la casa. Les encanta compartir tiempo con nosotros. Entonces, decís tú, oh, qué bonito. No seré la abuela perfecta, pero soy alguien con quien les gusta estar. Y ese, para mí, eso habla bien. Ese es un buen resultado. Pero eso también, y qué bueno que lo decís, porque eso también es algo que creo que también está faltando mucho. O sea, se dice, pero no se dice. Así a nivel cultural o global o como lo querrás ver. En relación a la paternidad, también la paternidad, en la paternidad hay un gozo. Y todo este montón de reglas, todo este montón de cosas que vamos a platicar, son los que se ponen en medio de olvidarnos de ese gozo. Y de estar presentes con los niños. Porque estamos con este montón de normas y de reglas y que tienen que ser perfectos y que tienen que ser... Entonces, es una cosa espantosa. Horrible. Regreso un poquito a la lista esta. Este fue un tema que a mí, te lo confesé, desde la casa, porque todavía no había regresado a trabajar. La dada de pecho versus dada de pacha. ¿Verdad? Esa es otra cosa fuertísima. Y yo sí soy de las mujeres que estuvo dentro de ese espectro, digamos. Que me sentía criticada. Que me sentía como que no lo estaba haciendo bien. Que no me estaba esforzando lo suficiente. Y tuve, pasé momentos de mucha frustración. Te lo comenté. ¿Verdad? Y así como yo, hay muchas. ¿Verdad? Porque otra vez no viene desde el apoyo, desde el soporte, sino viene desde la crítica. Ay, yo, yo, ay, a mí me bajó la leche desde el primer día, así es re fácil. Y llega uno y dice... Así es re fácil. Ay, ¿y cómo así, verdad? Mira, yo, es que te contaba, yo me tomaba los galones del famoso ishbuté, que me hacían los masajes, aquellos espantosos me hacía... O sea, eso faltaba que me pusiera cabeza el... ¿Qué si me ponía la niña? ¿Qué si me ponía... ¿Qué si me ponía la niña con el sacaleche? ¿Qué si no salía? ¿Qué si no qué? ¿Qué si el manual? ¿Qué si... O sea, hice de todo. De todo. Y aún así me sentía juzgada porque no estaba haciendo suficiente. Y fue horrible, te juro. Y un poco te juzgan fuera y otro poco te juzgas dentro. Ah, no. Porque tenías la ansiedad de quererlo hacer. Claro, y yo tenía mucha ilusión. Yo tenía mucha ilusión. Yo tenía en mi mente aquella caricatura donde, verdad, era sublime. Cuando te toca, te das cuenta que no es ni sublime, que duele, que... O sea, es una cosa que es otro rollo. Pero como venís con esa expectativa tan alta, más todo el mundo que te está bombardeando, pues no ayudan. Y eso, obviamente, traba más, en ese caso, la producción de leche, por supuesto. ¿Verdad? Otro tema no hay mucha crítica. La seguridad. Se va a caer. Cuidado. Mira al nene. Ay, Dios mío. Entonces, ¿a qué o qué? ¿Será que lo dejo? No lo dejo. ¿Será que soy buena mamá? Y si se para ahí... Entonces, ya tú ya venís con ese diálogo interno. No, pero yo quiero... Yo quiero que sea aventadito. Yo quiero que... Ay, no, pero si se va a caer. Ay, tienen razón. Y si era otra mamá, no le está dejando. Ay, entonces eso es una cosa. ¿Verdad? Entonces, ya se vuelve internalizado. Y el último, pues, es el cuidado en general. ¿Verdad? El hijo de aquella no está muy bien cuidadito. ¿Verdad? Sí. Porque debería estar mejor cuidado. Debería estar... Porque andan chorreados. Porque andan chorreados. Porque... Ah, la verdad. O sea, si no es una cosa, es otra. Y como tú lo dijiste, perfecto. Igual van a criticar. Siempre. Si no es una, será la otra. Y te digo, en eso sí, a veces siento que las mujeres somos peores. Porque los muchos hombres, ni en cuenta. El niño respira. Ah, perfecto. Sobrevivió el primer día. Sigamos. ¿Verdad? Mujeres somos más aprensivas. Pero es que yo a veces miro esas diferencias. ¿Ves esos videitos que mandan a veces en WhatsApp o en Facebook cuando le dejas tu hijo... Al hombre, así, arrastrado y tal. Y los güeros felices. Eso es lo peor. Y los güeros felices. Yo sé que cuando mi hija está con mi marido, se la pasan... ¡Bum! Yo lo sé. Yo lo sé. Es así como... Y ni pregunto. Ni pregunto. Pues, se me paran los pelos. En ese sentido, tiene más libertad del hombre, creo yo. Sí. Porque no son tanto los hombres tan aprensivas. Y depende tú. Porque es que... Yo creo que ahí es donde la pareja entra. Y se hace este balance. Te voy a contar una... Siempre que vas con la cara o me vas a pelar. No. Son casos que sirven. Son casos. Juan Guillermo, para ilustrar. Nosotros constantemente nos estamos haciendo feedback uno al otro. Nos hacen, ya sabes, nuestras preguntas y todas estas cosas. Doña Maya, hace 15 días. Estábamos en Cayala. En donde están esas cosas. O sea, creo que se salta. No sé cómo se llama esa cosa. Ah, pues la niña y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. ¿Y a esa edad se puede subir? Entonces, iban, en teoría, al trencito. Yo me quedé del otro lado de Cayala. Ahí los alcanzo. Cuando yo iba llegando, yo miraba esa cara. Del otro... No. Ya. Y los miraba, la escena. Ahora, ¿qué es el drama? El drama. Sabe el drama. Y yo, a ver, ¿qué pasó? Nunca había pedido eso. Pero creo que nunca lo había visto. Y era unas cosas que no sé qué. Y el mamá, no. Él es el que se tira para caídas, pues, que no me venga. Ah, no. Pero cuando ya se trata es un niña, ¿verdad? Entonces, dije, yo respeté. Y yo solo miraba la escena. Y que no sé qué. Entonces, dije, bueno. Señorita, la niña, ¿cuántos años? Va a cumplir tres. Veamos el peso. Y yo, sí, sí se puede. Se le transformó la cara a aquel uno. Dije, bueno, ¿qué? ¿Arnés? La gente, el señor de quien está seguro ahí. ¿Qué le puede pasar? ¿Verdad? Con su tamaño, los saltos, los brincos que va a darnos, son muy altos. No, y el señor la jalaba y la bajaba más para que la huida saltara más. Y era feliz y pegaba los gritos de alegría de la muchachita. Entonces, obviamente, y eso lo sacó el papá, pues. Y el otro se que se estaba tirando en la caída haciendo todas esas babosas. Yo no. ¿Yo por cuánto? Yo me quedo abajo diciendo hola. No, no, no. ¿Verdad? Y nos costó. Bueno, a mí, en ese caso particular, no tanto. A él le costó más. Pero en otros casos me cuesta más a mí y al otro no. Entonces, ahí es donde nosotros nos apoyamos. Y siendo tranquilo. Ahora aquí nos estamos apoyando. Pero es diferente. Llegar a un consenso en pareja y estarse apoyando a pasar uno encima del otro. Porque eso sí pasa mucho. No, que no se... No, no, no. Tampoco. También hay que respetar. Porque si uno está siendo más cauteloso o lo que sea, que el otro respetamos, lo discutimos y vemos si es viable o no es viable. ¿Verdad? Y yo siempre he dicho, esto de la maternidad es un ensayo y error. Lo que te funciona hoy puede que no te funcione mañana. Bueno, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Y no solo eso. Lo que te funciona con un hijo puede no funcionarte con el otro. Ah, sí. Porque eso es individual. Con el carácter, el temperamento, la personalidad de cada hijo es trátalo a él como lo que él necesita. No los trata, es como que están hechos en serie y a todos igual. Educa parejo. No eduques diferente a un hombre de a una mujer. Sí. Y parejo y según las características personales de cada niño. Porque si, por ejemplo, tenés un varoncito y le encanta el motocross y tirarse y hacer... Y el otro tal vez no. El otro le gusta leer cosas más tranquilas. Y a la niña sí le gusta el motocross. Exacto. Entonces ahí vas también con las preferencias de cada uno. Porque no vas a obligar al que le encanta leer a tirarse, qué sé yo, de bungee o una cosa así. No lo vas a obligar si no le gusta. ¿Verdad? Pero sí les vas a fomentar lo que a cada uno le da esa... A reforzar sus talentos, sus gustos. Sí, sus talentos, sus gustos. Y no pasa nada. Pues yo creo que es mucho en esa apertura, claro, de la aceptación. Y deberás amar a todos como son. Porque ¿por qué los queremos cambiar tanto? ¿Verdad? El clásico, bueno, esto me encanta. Las parejitas, y tú lo ves así, más cuando son parejitas jóvenes. ¿Verdad? De que, ay, es que yo me enamoré de él porque era el bad boy. Es que era lindo. Es que era no sé qué. Se casan con ellos. Ahora te cortas el pelo. Y no que tan lindo, pues. Y no que tan... Qué lindo su look. ¿Cómo así? Entonces, es como que es un proyecto a componer. Y es pues que ¿por qué no funcionan las relaciones? Y con los hijos también pesa las expectativas que pones sobre ellos. Ah, sí. Montones. Montones, montones. Mira, mucho ha cambiado también entre lo que se hacía antes y lo que se hace ahora. Yo te digo, yo te puedo hablar desde esa estadística, desde las mamás de 0 a 5, desde mi experiencia personal. Aparte de la profesional. Ahorita creo que para esto pesa más mi personal. Sí, había cosas que antes se hacían que creo que son muy buenas, muy pertinentes, que encantan. Y que para mí en este momento aplican. Y hay otras que no. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a ver qué es lo que nos funciona y ver de circunstancia en circunstancia. No casarnos con nada. Sino ver y decir, ok, tal vez esto, tal vez el otro. ¿Qué es lo que pasa? El rol de la mamá ha cambiado muchísimo, claro. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo hablo mucho y me da risa porque ahí es donde uno se empieza a sentir viejo. Dices, ah, no, sí, yo salí la aula en los noventas. Y tenía alumnas que me decían, ay, yo estaba naciendo en los noventas. Ups. ¿Verdad? Y pareciera que no fue hace mucho, pero sí, ya pasó el tiempo. Ya pasó el tiempo. Y en ese pequeño lapso, ¿verdad? Ha cambiado mucho el rol de la mujer y de la mamá. Pareciera que no, pareciera que ahí es muy similar. Nada que ver. Nada que ver. La presión que se está llevando ahorita con los roles femeninos es mucho, mucho, mucho más fuerte hace 20 años, 30 años. No, digamos, los baby moomers, pues, en los 60. Esa es otra cosa, ¿verdad? Yo siempre me recuerdo aquel show de I Love Lucy, ¿verdad? Que estaba la Lucy siempre perfecta. Con sus vestidos aquellos inmensos, planchaditos, sus perlitas, maquilladita, preciosa, cocinando, ¿verdad? Era como una comedia y todo, pero era lo que era en ese momento la maternidad. Y uno ahora mira eso así como, ¡ay, qué bonito! Es un programita de televisión. Yo miro eso y trato de imaginarme iba ahí y me siento a sofocarme, pues. Pero porque es otro tiempo, otra realidad y otra escogencia, ¿verdad? No estamos diciendo que esto sea ni malo ni bueno. Sino que simplemente a mí me funciona esto, yo quiero esto, quiero el otro. Algún otro dirá otra cosa. Y eso nos trae a los balances de los roles. Porque, mira, la pregunta que más nos hacemos es, ¿será que puedo balancear la maternidad, el trabajo, la pareja, las amistades y el tiempo personal? Estos son elementos que antes no se hablaba mucho. Antes eran, bueno, si hay tiempo, pues tal vez las amistades. Bueno, si hay tiempo, tal vez tu gimnasio. Si hay tiempo, tal vez tus amigas. Sí, ahora ya no. Ahora estamos tratando de estar más balanceadas, más nosotras, más empoderadas. Y eso todo está teniendo la misma importancia. Pero también hay que tomar en cuenta que hay mucha mujer sola sacando a los hijos adelante. Entonces, ahí por lo menos ya no hay carga de pareja. Ya no hay quien, si quieres tener tus amistades activas, tú eres libre. Puedes juntarte con más facilidad con tus amigas, con otras mamás que están igual que tus solteras, con las mamás que tienen compañeritos, los compañeritos del cole. O sea, todo eso facilita esas cosas. De una manera y de otra manera, pues lo hace diferente, no complicado, pero lo hace diferente. Yo creo que lo facilita. Sí, porque no tienes que estar esto, pero entonces está la contraparte. Porque entonces el peso en donde un compañero te ayudaría, tienes que ver cómo lo compensas. ¿Verdad? Porque mentira que uno puede solita hacer absolutamente todo. Y ojo con el compañero, porque de compañeros hay compañeros. Vamos hablando de un ideal, ¿verdad? Ah, ok. O sea, ¿verdad? No es de cuál es su situación, porque hay hombres hoy en día que no ayudan en la casa. Ah, sí. Que no le echan una mano a la mujer con la crianza de los hijos, que son solo proveedores y que ese es el rol que te toca a ti. Entonces, como mujer. Así que sóplate la crianza de tus hijos sola. Y después también se preguntan, ¿por qué hay problemas? Sí, tienes toda la razón. Ahora, se requieren dos para bailar tango. El que adjudica estas características, lo vamos a poner así bien neutro, ¿sí? Y ella que dice a mí. ¿Verdad? Porque también aquí donde están los límites de cada quien. Ahora fíjate pues, esto me encantó y lo puse tal cual porque me encantó. Bueno, el concepto tradicional de madre conlleva las ideas como. Uy, pues. Quiero verte la cara. Amor incondicional. Abnegación. Dedicación. ¿A los hijos? ¿Nosotras con ellos, con los hijos? Espérate. O con tu, a la Mara. No, si no he terminado, espérate. Pero estás hablando de. Me estás quitando. La mujer con los hijos. Ah. ¿Estás hablando únicamente? Ah, bueno. ¿Con todas sus años? ¿O con los hijos? No, principalmente con los hijos. Ah, ok. Empeza otra vez. Si es que te quiero ver la cara, va a ver. Amor incondicional. Esta palabra es la que quiero así como si te tuviera que tomar foto. Amor incondicional. Ah, qué ver. Malaya lo conociéramos. A ver. Ideal. Es en teoría ideal. Abnegación. Ahí está donde están fregadas. Dedicación. Ternura. Renuncia. Satisfacción. Plenitud. Realización personal. Vida. Entrega. Para siempre estar ahí. Lealtad. Sumisión. Eso fue creado en el año 1900. No. Exactamente. Entonces, por eso te digo. Es que mira. Tienen razón. Ese es el concepto tradicional. Y ese ha sido el implante que venimos cargando desde hace cuánto tiempo. Entonces, estamos en un momento. Hemos venido. En momentos de cambio. Te digo. A mí me dio mucha risa. Yo creo que lo voy a poner porque quiero verle la cara a la cara. Cuando se lo digo. ¿Verdad? Porque. Suena como que fue fundado. Sacrificio. En 1900. O en 1850. Es una cosa así de. ¿Verdad? Estoy de rodillas en penitencia. Pues una cosa espantosa. Bueno. Y un sinfín de palabras de ese calibre. Y eso era. A lo que fuimos dedicadas antes. ¿Verdad? Pero acuérdate. Que hemos dicho. Todo lo transgeneracional. Todo lo que viene atrás. Que no dejamos ir. Que nos soltamos. Que no hacemos honra. Que excluimos. Todo lo que hemos aprendido con constelaciones familiares. Esto es lo que entra hoy. Porque esto se prende. O sea. Viene tu carga. Con esto. Viene tu carga. Y ahí es donde empiezan los conflictos. Y muchas veces son internos. Estaría haciéndolo bien. Exactamente. Entonces. Los conflictos vienen. Entre. A ver. O soy mamá. O soy esposa. Y esposa. Digámoslo. General. Simplista. Que incluye. Mujer. Y otras cosas. Que no sean la maternidad. Y ese es el conflicto principal. Entonces. Y si le hay profesional. Por eso. Entonces. Si a eso. Le agregamos. Todo lo demás. Porque ahora cada vez hay más mujeres profesionales. Si eso. Le agregamos. Todo lo demás. Quiero que se imaginen. Como de aquellos del circo. Que tienen pelotitas. Tradicionalmente. Malabarista. Malabarista. Tradicionalmente. Una pantita. Después va dos. Después va tres. Después va cuatro. ¿Verdad? Entonces. Un fraude hoy en día. Implica. Ser buena madre. Una brillante profesional. Conseguir tener un grupo de amigas. Aprender a ser independiente. A nivel emocional y económico. Hacer ejercicios. Tener hobbies. Tener tiempo personal. ¿Cuántas pelotas más? Yo creo que depende de la edad de los hijos. Va facilitándose ese balance. Va facilitándose. Pero. Cuando son chiquitos. Es cuando más requieren de ti. Sí. De todos modos. Siempre tienes que estar ahí. Entonces. Y uno. Tú como mujer. Has de querer. Satisfacer esas áreas. Analu. Sí. Porque hay unas que voluntariamente. Renuncian a las demás áreas. Sí. Eso sí está. Y está bien. No estamos diciendo que sea ni malo. Ni bueno. ¿Verdad? Cada quien escoge. Ahora. Lo más importante. En los casos. Como decías tú. Donde sí hay un compañero. Es que ese hombre sea un apoyo. Que valore el esfuerzo de la mujer. Que valore su trabajo. Que la quiera. Que sea comprensivo. Y más que todo. Que también sea un apoyo. Que quiere decir. Que ahí está haciendo las pachas. También a las 3 de la mañana. Que está viendo cómo se organiza con ella. Para ver qué es lo que se van a comer. Qué es lo que va a hacer. Quién va a hacer las loncheras. O sea. Todo eso. Ya no estamos en los tiempos. Como decís tú. En que están los hombres. Y que hay pobre la mujer. Ahí se levantándose a las 4 de la mañana. Y así todo. No, 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 no. Nos vamos a dividir las tareas. Porque. A mí me encantan. En redes sociales. Cada vez ponen más esto. En estos. Motherly. Fatherly. Todo esto. Siempre. Viven sacando un artículo. Cada cuanto. Y me encanta. Que dice. Ser papá. Algo así como. No es como un privilegio. Sino que es. Es un rol. Cuidar a los niños. No es como un privilegio. Es tu tarea. Porque yo los hice contigo. No es de que. Ay, qué lindo mi marido. Me cuida. No, 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 no. Cuidas a los niños. Punto. Porque yo también los cuido. ¿Verdad? Ese balance. Exactamente. El problema es. Como decíamos. Las exigencias. Las expectativas altísimas. Aquí hablan un poco. El artículo habrá un poquito. De la mujer orquesta. ¿Verdad? Me llamó la atención. Porque dicen. Las mujeres orquestas. Son aquellas que tienen la sensación. De estar en todo. Sin llegar a nada. Porque tienen como miles de tentáculos. ¿Verdad? Entonces llega al final del día. Y están. Agotadas. ¿Y qué pasa? Si estamos. Llegamos al final del día. Estamos agotadas. Estamos frustradas. Estamos. Como no sintiéndonos. Que lo estamos. Haciendo bien. Porque. Si le metimos. 70% al trabajo hoy. Entonces el otro 30%. Fue una carencia de eso. Pero entonces le metemos al otro. Y entonces. ¿Cómo le hacemos? Entonces mañana. Tal vez trabajo solo medio tiempo. Entonces. Y entonces ya digo. Más tiempo con mis hijos. Y que. Entonces es un malabarismo constante. Ahora. ¿Qué es lo principal. De todo esto? Que no nos estamos dando permiso. La realidad es que no nos damos permiso. Si hoy quiero. Trabajar. Más tiempo. ¿Sí? Ok. Trabajo más tiempo. Y compenso. Miro dónde paso más tiempo con mis hijos. ¿Sí? Porque no se trata. No se trata de la cantidad. Se trata de la calidad. ¿Verdad? ¿Cuántos papás no conocemos? Y mamás. Porque no puedo decir que son papás. Conozco un montón de papás. Cuando me llegan a la consulta. Siempre en la primera cita. No pido a los niños. Pido a los papás. Esto con muchos propósitos. Bueno. Primero para tener una historia clínica pues completa y todo eso. Pero también lo pido porque los quiero ver. Quiero ver cómo interactúan uno con el otro. Y quiero ver cómo son. Y nunca falta. Está mamá. Papá. Y yo tengo un sidosito aquí. Un sidosito acá. Y yo en medio. Para poderles echar el ojo. ¿Verdad? Y nunca falta. Uno de los dos. Ajá. Sí. Permítame. Es que me he en la oficina. Perdón. Solo tengo que constatar. Disculpe. Pero con razón. Por eso es que el niño se siente que el papá no le pone atención. Porque efectivamente no le pone atención. Hola mamá. Hola mamá. Claro. Puede ser cualquiera de los dos. Entonces no es la cantidad. Cada vez hay más niños que dicen. Es que yo solo quiero estar con mis papás. Pero un ratito. ¿Verdad? Te contaba la anécdota que me da mucha risa. ¿Verdad? Que es otra de las cosas que nos pasan como mamás. Y la famosa culpa de que sí soy mala mamá. Y entré un día así como en medio drama. ¿Verdad? Que pobrecita la mamá. Que llevo tan mala mamá. Ay que no sé qué. Y ese día casualmente. Casualmente que no es casualidad. Teníamos taller de constelaciones. Y en esos ejercicios que hacemos de las miradas de los tres. ¿Verdad? Entonces siempre se hace una pregunta. Para ver cómo estás tú en relación. A algo. Y yo en mis infinitas sabidurías. En mis juicios. Y mis puntos de vista. De plano la maya se siente. Que yo la tengo abandonada. Que no la quiero. Yo en este mi drama. ¿Sí? Ok. Hacemos el ejercicio. ¿Y qué crees? Cuando sale quién es quién. Era al revés. La niña era la que me decía así como. Dame mi espacio. Y yo era la que estaba atrás de ella. Entonces muchas veces creemos que es así. ¿Cuántas veces? Y cuántas ahorita nos están escuchando. Que están. No es que para que mis hijos. Y que no es la culpa. Que si trabajo. Que si etc. Y lo que están los niños es atormentados. Así como. Mamá. Está bien hombre. Ya sea porque el niño es independiente. O porque ya se acostumbró a estar poco tiempo con uno. O porque ya está dándole peso a sus gustos. Claro. Ya quiere ir a jugar en lugar de que estar ahí en la par de la mamá haciendo nada. No. Y tienen derecho. ¿Me entiendes? Pero ese es mi punto. No estemos nosotros asumiendo de que porque tiene que ser de una manera u otra. Que porque aprendimos de nuestras mamás o de nuestras abuelas. Que así tenía que ser. Entonces así tenía que ser. Yo estoy trabajando con una mamá. Más o menos de mi edad. Un poquito más joven que yo. Que me decía. Me encanta mi trabajo. Me encanta mi trabajo. Y estas son las mamás que yo les digo. La culpa por no tener culpa. Porque les encanta trabajar. Les encanta. Genuinamente quieren trabajar. ¿Verdad? Y quisieran ser así como la del cuento. La negada de los hijos. No. No. No se les da. ¿Entendes? Y no pasa nada. Porque son buenas mamás. Están pendientes. Cuando están. Están. Se ocupan de los niños. Pero también tienen sus espacios para ellas. Y para todo su ambiente laboral. Y las hace sentir completas. Les encanta. Entonces digo yo. Qué rico también. Poder tener un espacio. Que cada vez creo que se está abriendo más. Para estas mamás. Para decir. Ok. Me encanta ser mamá. Me encanta. Pero este es mi límite. Esto es lo que yo requiero. Y ya. Y mi hijo está bien con eso. Porque como decís tú. Ahí van a haber niños que están perfectos con eso. Ahora. ¿Cómo se sabe? Hay que saber leer a los niños. Yo te digo. Esto me pasó. Esto fue hace un año. Estaba más chiquita. Me costaba más leerla. Porque estaba más chiquita. ¿Verdad? Y yo que también estaba en este rollo. ¿Verdad? Disculpa por mí. Disculpa por mí. ¿Verdad? Cuando yo vi eso. Dije. Ok. Ya entendí. Campo. Gracias. ¿Verdad? Y no pasa nada. Y te digo. Hoy por hoy. Mi hija divina. Me busque. Y mamita. Y que no sé qué. Y que no sé cuánto. Tengo. Yo tengo una nana que me escribió a mí. Que yo la amo profundamente. Ella la ama profundamente. Y en momentos. Cuando ella llega. Porque ella dos veces por semana. A verla. A cuidarla. Y todo. Y es la abuelita. Y a la ama. Tú la mamita. Perfecto. Ok. Ella quiere ese espacio. No pasa nada. Cuando ella se va. Está mamita, 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 mamita. Entonces también no caer en esos roles de drama. Que la niña no quiere conmigo. Está bien. Ahorita no. Va a querer con el papá. Va a querer con el otro. Está bien. No tenemos que estar de chicle todo el tiempo. Lo mismo pasa con mi cuñada. Entreno cuando llegue adolescente. Que tampoco quieren con los papás. Tampoco. Quieren con los amigos. Quieren con los padres. Entonces también aprendamos a dar esos espacios. Es una bendición. También tengo una cuñada divina que ama a mi hija. Y yo sé que cuando hablan de mis suegros. Mi hija se desaparece porque está con su tía. Y yo tengo que respetar ese espacio. Y a ellos se aman. Y está perfecto. ¿Me entiendes? Pero no querramos también estar. Porque como no estamos ahí. Con este drama de la mamá abnegada. Que vengan los niños. Estén con nosotros todo el tiempo. No, hombre. No. No pasa nada. Por eso es que decían los niños aquel dicho. Ahora toma todo un pueblo para crear un niño. Y está bien. Porque de todos aprende diferente. Y qué rico pues. Porque tus áreas flacas pues alguien más lo va a compensar. Nunca va a ser en el lugar de. Pero qué rico también tener otras personas de confianza que lo aman. Que también te van a ayudar como guía. Respetando todo esto. Pues no vamos a decir todo lo contrario. Ahora. ¿Qué podemos dar como consejitos? ¿Verdad? Siempre platicamos de consejos. Como guías. Primero. Lo que estamos hablando. No traten de compensar el tiempo. No pasa nada. Si no pueden estar. Si no quieren. Si no eligen. Si no eligen. Ser mamás. De tiempo completo. Quieren trabajar. Quieren. No pasa nada. Pero por favor. Y esto sí se los digo. Porque lo miro todo el tiempo. No les compren cosas para compensar. Es bien común donde. No, miro no ha trabajado nada. Pero mira. Tengo un nuevo iPhone. O sea, como. Y. No. No se trata de eso. Porque entonces el mensaje es. Es que es la forma de quitárselos de encima también. En la luz. Y tampoco se trata de eso. O sea, al niño lo que pide es atención. Cada vez. Si uno le habla a los niños. De veras. Los niños quieren estar con los papás. Pero estar lo que ellos quieren. La manera que ellos quieren. Y nosotros tenemos que entender. Pero. Si te van a dar. Y más en la adolescencia. Que me encanta que lo dijiste. Porque no. Yo tengo amigas que tienen hijos adolescentes. Y he tenido pacientes que son hijos adolescentes. Mi hija se me acercó. Pero así como. Se me acercó y me habló. Y fíjate. Que nos fuimos a tomar un café. Y estuvimos una hora. Y me contó. Del nube. Fíjate. ¿Verdad? Así como que es la cosa. Maravillosa. Perfecto. Tengan esa apertura. Para que ellos se acerquen a ustedes. Ahorita estamos como sembrando las. Las. Las bases. Cuando son chiquitos. Pero eso. De sembrar las bases. Es para que más adelante. Ellos se acerquen. Y nos tengan la confianza. Si nosotros somos regañones. Somos sobrosos. No se van a acercar. Si nosotros somos aguados. Y queremos entrar. Como que somos sus amigos. Tampoco nos va a ayudar. Que ojo. Que no somos amigos. De nuestros hijos. Somos papás. Amigos tienen muchos. Papás. Solo tienen dos. Una mamá y un papá. Sí. Y. La verdad. Que. Es que estoy compensando el tiempo. Que no compense nada. No hay nada que compensar. No existe tal cosa. Ese es un juicio. Que nos estamos haciendo. Se llama calidad de tiempo. Así de fácil. Ok. Y yo conozco. A muchos niños. Que preferirían. A una mamá contenta. Que una gruñona. Estando en la casa. Que no le gusta. O viceversa. ¿Verdad? Una mamá en la casa. Que quiere estar en la casa. Y no trabajando. Refufuñando. Porque no quiere. De todo. Pues. Uno tiene que estar bien. Con uno mismo. Para poder ser. Una buena mamá. Ahí es donde está. Claro. Es que para poder crear. De una manera más sana. Tienes que ser feliz. Analo. Si no. Les vas a cobrar. La factura a tus hijos. Sí. Y fíjate. Que una de las cosas. Es respetar tu tiempo. Suena bien chistoso. Porque. Nosotros lo hablamos. Con mi grupito de amigas. De que venimos. ¿Verdad? Con los bebés. Chiquititos. Ala. Es que antes. Uno soñaba. Con. Ala. Tener. Que se yo. Unas vacaciones. De una semana. En no sé dónde. En una playa. Ahora es. A las que yo sueño. Con entrar al baño. Y que no me estén tocando la puerta. Suenan cosas tontas. Pero las que somos mamás. Sabemos lo que es eso. ¿Verdad? Muchos se rían de mí. Yo contesto. Yo contesto mensajes. Espero que todo el mundo ponga en mudo su teléfono. Porque contesto mensajes a las 10 de la noche. Porque es la hora en que ya nadie me fastidia. ¿Verdad? Y ese tiempo para uno es tan importante. Ya sea. Que querrás estar en el baño sola. Leyendo un libro. A veces al mismo tiempo. ¿Quiénes? Solo ahí las dejan en paz. ¿Verdad? Tomar un baño. Despacio. O sea. Ni siquiera es algo demasiado elevado. Tomarse una taza de café. Viendo el universo. O sea. Lo que sea. Pero respetar esos pequeños tiempos. Yo te digo. Yo. Soy de esas que peca. En no darme ese tiempo. Y siempre lo sigo así. Y es algo que yo me tengo que estar con. Así como. No. Regresando a mí. Regresando a mí. Porque yo tiendo a ser bien huecajólica. Los que me conocen los amos. Me encanta mi trabajo. ¿No? Entonces. Está bien. Soy mamá. Pero también ese espacio para mí es importante. ¿Verdad? El espacio con las amigas. Amistades. Uf. ¿Verdad? Con tu pareja. Solo. Los dos. Con otras parejas. Eso. Eso es importantísimo. No renunciar a los dates. Hay que disfrutar. Yo. Yo siempre hablo de dates. En los dates con el marido. En los dates con las amigas. Porque los dos son igual de importantes. Igual. ¿Y tú te has dado cuenta? Bueno. Calz. Nos vamos a cenar. Ok. Sí. Yo. Sí. Yo soy la primera que dice. Sí. Vamos. Sí. Tengo que mover pacientes. Sí. Tengo que. Que mi marido se salga de donde antes. ¿Por qué? Porque requiero ese espacio. Si no voy a tronar. ¿Verdad? Y porque qué rico. ¿Me entendés? Ese respeto. Y que tengo la bendición de tener un grupo de apoyo que dicen sí, 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 sí. Y se acoplan. Y me ayudan y me ayudan y todo porque, ¿verdad? Me encanta. Eso es una de las cosas más importantes. Y todo va al darse valor propio. ¿Verdad? Nosotros valemos, nosotros valemos, nosotros somos importantes, es cierto, ¿verdad? Nosotros somos educadores, tenemos esa responsabilidad de los hijos, todo lo que hemos dicho tienen toda la razón. Pero saben también que no somos omnipotentes y omniscientes. Ese niño no va en burbujita por el mundo y esa burbujita solo cabe lo transgeneracional y que no, 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 no. Está toda la influencia de afuera también. Hablábamos fuera del aire de una familia que conocía, que a mí me constaba que la familia era integrada, los papás eran muy lindos, muy involucrados con sus hijos, ¿verdad? Y que a los 11 años cacharon a uno de sus hijos fumando marihuana. ¿Verdad? Que uno es la primera que dice y el juicio, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo estábamos los papás? Pues nada, o sea, el niño quería casar, quería ser popular. Los niños más grandes, ¿verdad? Que estaban haciendo un negocito ahí de la marihuana, ¿verdad? Ojo en los colegios. Pues entonces el niño así creyó que iba a ser popular. Entonces no siempre somos nosotros. ¿Y qué hacemos como papá? Automáticamente caemos en culpa. De plano fue por mí. De plano fue por... No siempre, no siempre. No saquemos conclusiones. Está bien que nos hagamos responsables de lo que es nuestro pedazo. Es adaptarte a la realidad, Analu. Porque en mi época, cuando sale uno con esas historias, ya estás frito. Entonces es adaptarte, es hablarles a los hijos con la verdad, enseñarles a tomar decisiones, a cuidarse por ellos mismos. Porque no los puedes meter en una urna para que no les pase nada. Y como decís tú, damos los consejos, pero de soltarlos y que si se van a caer, se van a caer. Y se levantan y se les pregunta, ¿qué aprendiste de esto? Hay que hablar de los riesgos porque todo eso está a la orden del día. Mira, antes no veías tú en terapia niños siendo tratados por alcoholismo o drogadicción a los nueve años, a los siete años. Y tú decís, o empezando a tener relaciones sexuales en sexto primaria, primero básico. Entonces, todo eso es lo que llama la atención. Lo común que es que las chavas se tomen fotos con, sin brasier y se las anden circulando. Lo que hablábamos, ya no es algo de clase sociocultural. Ya no existe tal cosa. Pasa en todos lados. Esa es la realidad ahora. Entonces, ¿cómo nos adaptamos sin sentirnos con arito aquí arriba de la cabeza y alitas en la espalda? ¿Verdad? Entonces, es preparándonos. Hay muchísima literatura, hay información, hay talleres, hay cosas de las que tenemos que hacernos cargo. Además, nosotros como papás, revisar cómo estamos disfrutando o no nuestro rol de matrimonio de pareja. Porque quieres hijos, quieres hacer feliz a tus hijos, sé tú feliz. Sé tú feliz individual y sé feliz con tu pareja. Es el mejor regalo que les puedes dar a los hijos porque ahí estás modelando para ellos cómo se van a relacionar ellos a futuro con sus propias parejas. Entonces, si tú decías hace un rato, si tú no te das permiso a muchas cosas y a veces creemos que para darte permisos necesitas de un gran, una gran red de apoyo o de mucho dinero o de lo que no te sobra. O sea, es tiempo o que te parece pesado lo que estás haciendo, no lo estás disfrutando. Entonces, Dios santo, con esa carga estás en tu casa si es que no trabajas o regresas del trabajo a sentir que tu día no termina. Entonces, como que, ay, por Dios, ya duérmanse todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, si ese es el caso y usted no le encuentra como por dónde endereza su vida, vaya a terapia. Porque es obvio, no está pudiendo poner límites. Se siente un poco el complejo de Wonder Woman que puede con todo. No, no le toca todo. Si tiene pareja, la pareja tiene que compartir con uno todas esas atribuciones. Si los dos aportan dinero a la casa, los dos comparten. Si no tienen quien les ayude en los oficios de la casa, entre los dos. Si los hijos ya crecieron, todo. Exacto. Familia, papás e hijos son equipo. Ay, no, es que el niño, ¿cómo quiere usted que yo ponga a mi niño de cinco años o de siete a hacer la cama? ¿La va a hacer mal? Pues mal hará, él es el que va a dormir ahí, pero desde ahorita él aprende que tiene que llevar, ¿verdad? Tiene que llevar su plato al lavaplatos, que también él puede servirle comida al perro, que también él puede, o sea, son pequeñas acciones que si te permites ser ayudada, tus responsabilidades disminuyen. Y fíjate que qué bueno que lo dijiste, porque muchas veces, y yo a veces, pecado de esto confieso, también nos pasa con los maridos. El clásico de que, házeme tal favor. Y dices, ay, no lo hizo bien, no, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. No, 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 no. ¿Y qué pasa? Eso que se le pidió favor, que lo hace mal hoy, le dicen, no, mi amor, la próxima vez tal cosa. Lo compone. Y si no lo compone, y si no es algo que, de plano, no se le da, no importa. Eso, eso que acabas de decir. Si esa es la mejor forma que lo puede hacer, te alivia. Y se le dice gracias, y se le dice gracias por estar conmigo y por ser equipo como decís tú. Y esto, te digo, yo siempre he dicho, y es bueno que reconozcamos, digamos, las mamás solteras, ¿verdad? Porque si uno que tiene apoyo, a veces es fuerte y ese malabrismo cuesta. Las mamás solteras, realmente, que tu Iron Man, que tu Capitán América, esas son las heroínas del mundo, pues, de veras. También están en las mismas y a veces les cuesta más, porque no tienen ese compañero. Pero, ¿sabes qué? También se las ingenian más. Son más pilas. Las mamás solteras a mí me sorprenden. Se las arrega. A veces uno con compañeros dice, ay, se sentís medio chambón de ver cómo son de busas, ¿verdad? Y ahí van. Porque no se lo cuestionan. Es que no se pueden quedarse, no se pueden sentar y quedarse a lamer las heridas en la esquina. Son unas grandes. Si no se mueren igual que los hijos. Son unas grandes maestras. Hay que salir adelante. Estamos conversando con nuestra invitada, la doctora en psicología, Ana Lucía Alcaez. Siento que no soy buena madre el tema de hoy. Hay contenido para compartir. Si lo quiere obtener, pídalo con esa palabra, por favor, al 5511 9890 o descárguelo directamente a nuestra página de Facebook, Carolina, la mujer de hoy. Y también sus dudas y comentarios, bienvenidas por esas mismas vías. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 989. Carolina es la mujer, la mujer, la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la doctora en psicología, Ana Lucía Alcaez. Siento que no soy buena madre el tema. En la fase de preguntas y respuestas, dice esta primera pregunta. Estoy llorando y he venido llorando este año. Bueno, no sé en qué momento la relación con mi hija de ocho años cambió. Me siento así, mala madre. Bueno, esto tiene más preguntas que respuestas, ¿verdad? Aquí yo lo primero que haría es preguntar, ¿esto verdad empezó hace un año? Y si pasó hace un año cabalito, ¿qué pasó alrededor en la vida de ellas? Hace un año, hace seis meses, ¿qué cambios hubieron? Porque nada viene de la nada, ¿verdad? Queremos ver qué es lo que podría estarse activando. Claro, no todo necesariamente tiene que ser personal. Pueden haber habido cosas externas a la relación de madre e hija que también habría que explorar. Hay muchas, 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 muchas preguntas que hay que hacer ahí primero antes de sacar una conclusión. Lo que sí le puedo decir es que sentirse mala mamá no resuelve absolutamente nada. Nada, si no le encuentra ni pies ni cabeza a su situación y relación con su hija, busque ayuda, por favor. Dice, buenas tardes, Dios le bendiga. ¿Qué puedo hacer? Soy madre soltera y casi siempre cuando le pido algo a mi hija de diez años y no me hace caso, me enojo mucho y termino gritándole. ¿Cómo puedo cambiar eso? Porque después me siento muy mal y mi familia me critica mucho. Ahí está. Ella es del 60%. Exactamente, ella es del 60%. Ahí está el peine, decía mi abuelita, ¿verdad? Mi familia me critica mucho. Entonces, ¿verdad? Esa culpa o ese sentimiento de ser mala madre es de ella o es impuesto, ¿verdad? Podría entender una frustración. No, podría entender que esa frustración sea cada vez más grande, dado la crítica. Porque ya de por sí los niños tienen esas dos fases donde se ponen rebeldes y todas estas cosas que vamos viendo cómo lo manejamos, ¿verdad? Pero si a esto le agregamos de que está la familia encima, 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 encima criticando, eso solo sirve más de disparador. Entonces, tal vez la niña un día no está haciendo tanto y la mamá se dispara el 100% por todo lo que viene atrás de todas estas críticas. Entonces, lo primero que hay que empezar a trabajar, hay que empezar a discernir qué de esto es mío y qué de esto es de todo lo impuesto. Y qué de esto podemos trabajar porque al final del día todo se va solucionando, todo uno va aprendiendo con los niños. Bueno, a los 10 años ya se pueden negociar ciertas cosas. Obviamente, no sé, hay cosas que no se valen, no se valen enojos y cosas así. Pues uno sí tiene el derecho a enojarse, pero no a estar sobreactuando eso. Si ya de por sí la maternidad es difícil, con un auditorio diciéndole a uno, no, así no, así no, eso, 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 eso lo hace peor, pues. Por eso es que esta pobre mamá está tan desesperada también. A ver, ¿cuál será el rol que juega esta niña con los que se meten? Ajá, hay que ver quién es eso. La ven como la princesita. Ah, también. Porque es hija única, cuánto la consienten, cuánto le validan todo lo que hace. También puede ser por ahí. La niña, porque yo creo que todo, yo no sé si todo el mundo, pero yo fui parte de los, de las personas que protestábamos. ¿Qué? Yo fui parte de las personas que protestábamos cuando yo era chiquita. Ah, protestábamos, ah, sí. Protestar, sí. Yo no conozco un niño que no proteste, disculpa, o sea, todos, y todos entran en berrinches. Pero yo le decía a mi, yo le argumentaba a mi mamá, yo sí le peleaba a mi, no pelear, pero sí le, le decía a mi mamá, ya lo he contado aquí muchas veces, que me mandaba a poner la mesa con mi mamá a Leticia, le decía, pero, pero ¿por qué? Que no tiene hijos, o sea, no tiene más hijos, ¿por qué no los pone a ellos? Yo no los miro mancos. Entonces, cállate Carolina, pues no me callo. No estabas haciendo valer tus decenas, mis derechos. ¿Verdad? Entonces, porque yo. Lo que pasa es que estabas fuera de tu época, mi querida. No, ¿sabes qué es lo que me di cuenta apenas la semana pasada? Que se lo comentaba ayer a Pepe Rodríguez, no al aire, sino fuera de micrófono. Le decía, ¿sabes qué? Me di cuenta con todo esto de cuando quisieron callar mi voz, cuando yo era niña, de cállate y cállate. Pues no, yo le decía a mi mamá, cuando me mandaba a callar, pues no, no me callo. ¿Por qué? ¿Eso que usted está haciendo no es así? O sea, pero yo quería que ella me explicara por qué era que ella tomaba esas decisiones tan parcializadas, ¿verdad? Dijo yo, ya me di cuenta. Y es porque, sin yo saberlo, ahí estaba desarrollando mi voz. A mí me iba a tocar aquí en la radio abrir brecha para todo esto que se está haciendo en la radio. Y para eso tenía que tener voz. Entonces tenía que tener esa, es que no es fuerza, pero es que es el poder de sentir, porque tampoco es el poder mal interpretado, ¿verdad? Es el sentirte con esa seguridad, con esa conexión, con esa capacidad, que lo puedes hacer, Analu. Pero de niños, normalmente queremos callar a los niños, no escuchamos a los niños. Entonces, cuando uno, como en el caso de esta señora, se enoja, se desespera y le termina gritando, ¿cómo era su relación con su mamá y su papá cuando usted era chiquita? ¿Cuán obediente era usted? ¿Quién si era desobediente? ¿Cómo le iba? ¿Usted era desobediente? A mí me ofrecieron volarme los dientes de un macanazo en la boca. Nunca, nunca me pegó mi mamá en la cara ni en la boca. Eso sí, nunca. Porque me decía, cállate muchachita, que te voy a volar los dientes. ¡Vuélemelos! Le decía yo a mi mamá, ¡vuélemelos! O sea, si tiene ganas, pues déle de ese gusto. ¡Vuélemelos! Pues no me voy a callar. Voy a ser comunicadora. Sí, entonces ya le encontré el regalo a mi rebeldía. Pero requerías esa fuerza antagónica, si no, no se hubiera desarrollado. ¡Qué lindo! Por eso. ¡Qué lindo! Te digo, apenas la semana pasada le encontré el regalo. ¡Qué bendición! Sí. Sí, eso es lo... Y eso es algo lindo, Caro, y tú lo decís mucho. Siempre busquémosle la bendición escondida a todo, a todo. Todo tiene su porqué. Sí. Por muy duro que sea. Su hija, chiquita, de 10 años, es un espejo. Sí. ¿Qué le proyecta? ¿Qué está usted proyectando en ella? Mi hijo, mi espejo. Sí, tu hijo, tu espejo. Sí. Ahí, ¿qué está usted proyectando en ella de su frustración de niña? ¿Dónde usted nos está sintiendo escuchada? Y los niños van a alegar. Siempre van a probar límites. O sea, eso es normal para esa edad. Es cómo nosotros reaccionemos como adultos. Esa es otra cosa, Caro. Y es algo para recordarnos siempre, 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 siempre. Eso lo dice mucho mi marido. ¿Quién es el adulto aquí? ¿Tú o él? O ella. Sí, ellos van a sacarnos de nuestro eje. Eso así es. Dice, buenas tardes. Muy lindo programa. Le comento mi caso. Tengo tres hijos. Me identifico con el tema. Trabajo de lunes a viernes. Soy madre soltera. Me encantaría cuidar y velar por mis hijos. Pero mi situación económica no me lo permite. No voy a ninguna reunión social o familiar por el comportamiento de ellos. Siento que todo el mundo me juzga por la forma en que se comportan. Tengo que estar detrás de ellos viendo que no hagan travesuras. No logro que estén quietos. Por ese motivo y muchos más, con frecuencia me siento culpable por mi ausencia con ellos. Varias cosas, ¿verdad tú? Pues sí, en ese caso ella tiene que trabajar, está proveyendo por sus hijos. Ahí la pregunta es ¿con quién se quedan los nenes? ¿Quién está siendo esa figura de disciplina o crianza cuando ella no está pudiendo estar ahí? Eso sería una parte para ver qué está pasando en relación a estas travesuras o estas cosas que están pasando. Porque aquí es muy general y no podemos sacar conclusiones de a qué se refiere. Ahora, todos los niños son inquietos hasta cierto punto. Hay que ver por qué estos niños están más inquietos. ¿Qué hay detrás de eso, Nalu? Exacto, que hay detrás de eso. Como te digo, muchas... ¿En clínica qué has visto? Uy, un montón de cosas. Un montón de cosas. Bueno, es que todos los casos son diferentes. Siempre quiero dejar eso claro. No quiero que saquen conclusiones de un caso u otro. Porque puede que una cosa aplique, puede que otra no. En plano general. Sí, pero en planos generales. Cuando un niño es así, yo me ha tocado... Por lo general es el cuidador primario, que en ese caso no es la mamá, no está sabiendo poner límites, no está sabiendo escuchar al niño, no está sabiendo llegar a ese consenso con ellos, no está sabiendo cómo. O a veces es al revés. A veces el cuidador primario es demasiado estricto. Entonces, cuando llegan con la mamá, es como... ¡Woohoo, mi mamá! Entonces, sienten aquella libertad. Y muchas mamás tienen esa culpa en esa situación, de que no están con ellos. Entonces, uno, no saben cómo poner el límite. Y dos, les da cargo de conciencia de poner límites, porque dicen, nunca estoy. ¿No será que también es una forma de llamar la atención? También, es que, sí, también, diciendo, mira, puede ser, es que los niños van a requerer de nosotros. Ese es un hecho, ¿verdad? Pero no porque un niño requiera de nosotros, quiere decir que vamos a estar con los niños pegados a la cadera las 24 horas. ¿Verdad? Porque todos tenemos un límite también, tanto la mamá como el niño. Entonces, tampoco es cierto de que, como decís tú, que si usted se queda en la casa, pero no le gusta, o en este caso no tiene la posibilidad económica de hacerlo, va a ser automáticamente que un niño no sea sano. No, o sea, de todo no hay. Yo he visto casos de hombres extraordinarios, imaginas extraordinarias, que son hijos de mamás solteras. ¿Verdad? Y conozco los casos contrarios. O sea, depende, depende de las cualidades de la mamá, depende de las cualidades del niño, depende del entorno, depende de... N cantidad de cosas. Como digo en todos los casos, aquí lo que tengo yo más son preguntas, más que respuestas. ¿Qué es lo que estará pasando? Ahora, te voy a decir una cosa. Y tal vez es mi sesgo, es mi punto de vista, pero sí es mi familia. Y yo estoy en esto, y a mí me está costando, y no sé cómo hacerlo, y los niños son tremendos, están haciendo todas esas cosas. Yo busco apoyo en mi familia. Yo abro la puerta de esa casa con la mamá y digo, bueno, aquí viene, entre todos. Miremos cómo nos ayudamos, ¿verdad? Esperando que del otro lado, en vez de venir críticas, venga ese apoyo, ¿verdad? Y ayudar, y tal vez ser desde el amor la guía de cómo ayudar a la mamá que se siente perdida, pues. Pero no en crítica, nunca en crítica. Entonces, esta mujer lo que yo estoy sintiendo es que, mi gorda, lo que se siente es sola. No va a las reuniones de familiares porque lo que busca es crítica, lo que encuentra es crítica. Entonces, ¿qué? Está sola. Porque no tiene pareja, pero tampoco tiene familia, pues. Están físicamente, pero emocionalmente no están ahí para ella. Entonces, también ahí es un poco, bueno, el lado de la familia, como así, ¿verdad? Porque, ¿por qué llegó al extremo de evitar a esta gente? O sea, ha de ser que la crítica es tan fuerte que mejor evita estar con ellos, imagino yo. Porque uno no evita un lugar si no es adversa a la situación. Y esos aislamientos pesan. Uf, sí. Ok, dice, muy buenas tardes, excelente programa. Mi caso es el siguiente, tuve una pérdida a los 22 años, luego tuve otro hijo a los 26 y me dio depresión postparto. Rechazo y miedo a hacerle daño o matarlo. Decidimos no tener más hijos, pero a los 29 me enteré que tenía dos meses de embarazo, con gran miedo a que me diera de nuevo la depresión, pero ya fue leve. Tomé un medicamento un tiempo, pero lo dejé porque yo pasaba todo el día sola en la casa y me daba miedo no estar alerta. Me daba somnolencia, no estaba apta para cuidar de mis hijos. Ahora ya tienen 14 y 10 años, pero nunca se me ha quitado el miedo a hacerles daño. Siempre he dicho que soy una mala madre, porque de bebés muy poco los abracé y besé por miedo. ¿Cómo me quito el miedo? Gracias, les escucho. Un gran abrazo. Uy, yo, 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 yo. Se llama estrés posttrauma. Eso hay que trabajarlo. Eso es lo que hay. Estos son de los casos que, divino. Ese miedo solo es una reacción de algo que no está trabajado. Y se basa en la pérdida original. En la pérdida que tuvo a los 22 años. Muy sencillamente, con esa información, pareciera que ahí empieza. Puede que haya otros disparadores de antes, ¿verdad? Pero ahí hay que empezar a trabajar esa pérdida. Por ahí empezaríamos. Sí, porque qué infierno vivir con todo ese miedo. Claro, claro. Y con todo ese juicio de ser mala madre. ¿Por? Dice, buenas tardes. Buenísimo el programa. Tengo una hija de 25 años, pero peleo mucho con ella. Soy ama de casa a tiempo completo. Y pues al cocinar, cuando ella viene del trabajo, sabe que allí está su comida para el otro día. Y ella quisiera que yo le empacara todo. Si no lo hago, se molesta. Ella no lo hace y no lleva su comida. A veces me siento mal por eso. Y ahí me digo que soy mala madre. Pero me digo, ya tiene 25. Sí, su cachorrita tiene 25 años. Ya tiene 25. Puede hacerlo. Gracias por su comentario. Bendiciones. ¿Tú te acuerdas de acá a mi paciente? La nena, la nena, la nena. ¿Te acuerdas que le dimos formulario de niño? Y la nena tenía 30 años. Algo así se me hizo. Ok, la nena de 25 años, ya está grandecita, ¿verdad? Si no come, le prometo que no se va a morir. Y si ella no se lleva su comidita y no come y le da un padecimiento grástrico, pues a sus 25 años es responsabilidad de ella. Me pregunto qué es lo que le está costando tanto ponerle límites, ¿verdad? Porque en la medida que usted no le ponga límites, ella va a seguir empujando, empujando, empujando. Y esto es como lo que hablábamos, ¿verdad, Caro? Es como el juego de la eterna culpa. ¿Qué saco? ¿Qué sigo exprimiendo? Usando mi herramienta de la culpa, de la culpa, de la culpa, porque también pasa eso mucho. Muchos niños usan, o adultos, o adolescentes, usan el es que no estuviste ahí, el que no se queda, o el que no, 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 para estar, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? Porque hay quienes, es que como estuviste en la casa todo el tiempo y no me dejabas y me asfixiabas y me... Pero, ¿verdad? Hablábamos fuera del aire, ¿verdad? Tú, de la famosa palabra esta que me encantó. Abnegación. Abnegación. ¿Verdad? Todo es una elección. Todo es una elección. Y cuidado a aquellas madres abnegadas que renuncian a algo por los hijos. Cuidadito. Eso se llama rol de víctima. Y lo que estamos haciendo es juntándote, creo, de los cupones, de análisis transaccional, para de repente ir y cobrarlos todos. ¿Y sabes cómo lo está cobrando esta hijita de 25 años? Haciéndola sentir a usted culpable, señora. Si alguien lo logra hacer sentir culpable a uno, ya uno se fregó. ¿Por qué? Porque entonces lo que sigue es la manipulación. Así es. Y entonces ella lo que la hace sentir a ustedes la peor de las madres. ¿Qué te cuesta, mamá, empacarme mi comida? Bueno, mi amor, ¿hoy qué fecha es? ¿Hoy es qué día es hoy? ¿22? ¿22? ¿22? 22 de mayo. Le pongo un reto, mi querida señora. Sí. Te aviso, te anuncio que hoy renuncio. Póngale usted la canción. Sí. Y dígale, el viernes 31 de mayo, mijita, es el último día que te cocino. Y hay un lugar buenísimo que hace almuerzos ejecutivos. Que vaya a pagar. Claro. Que viene donde come, que pague, que no valora. ¿Sabe por qué, señora? Porque no valora lo más mínimo lo que usted hace por ella. Así es. Porque le está cobrando una factura, sabrá Dios cuál factura es. Porque usted dice que ha sido ama de casa de tiempo completo. Algo hay en esa historia entre ustedes de esos 25 años. Que la muchachita, que es toda una mujer, pero está con actitud de niña, está haciéndole berrinches. Es un berrinche de adulto. Y como usted tiembla, ella gana. Y como ella gana, la manipula, la chantajea, la hace sentir mal. Entonces, pregunto. Sí, claro. Y ahí están a Lucía dibujando un círculo y un círculo y un círculo. O sea, es ese círculo vicioso donde la grande es usted, la pequeña es ella. La que pone límites es usted, no es ella. Entonces, cuestionese a usted misma. ¿Qué siente de ponerle límites a su hija? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Que la va a dejar de querer? Y además otra cosa. A ver, vámonos a lo práctico. Aquí quitemos la emoción. Vamos full adulto. ¿Sí? La pregunta del millón. ¿La hija colabora económicamente a la casa? ¿La hija paga por eso sin creder? Y aunque lo haga, tampoco es un empleado. No, pero primero, sí, yo entiendo, yo entiendo, pero también es eso, porque si encima de ni siquiera está contribuyendo, o sea, como así, pues, o sea, no, estamos de acuerdo. Por exigencia. Por exigencia. Entonces, también, no, si no, pues, como, yo sí le he dicho a muchos papás, porque patojos así cada vez hay más, donde yo les digo a los papás, ok, si ella fuera una inquilina, ¿cómo la trataría? Porque, ah, para exigir, son preciosos, ¿verdad? Y que yo ya estoy grande, y que no tengo que estar televisando, y que yo, ta, 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 porque así son, ¿verdad? Tú digo, perfecto, ok, ¿quieren su independencia? Perfecto. Que se vayan. Que vuelen de verdad. Que vuelen de verdad. No, ¿por qué no? Ok, termino en medio. Está bien, perfecto. ¿Usted pagó el carro? Pídale las llaves. Entonces, si lo que va a hacer es saque un inquilino, saque un presupuesto que incluya o no comidas, ¿verdad? Pero así como inquilino se lo va a tratar. Quiere ir a dar órdenes que monte su propio apartamento, su propia casa. ¿Qué haría usted si fuera un inquilino? Le dice, bueno, se va, aquí no hay exigencias, aquí hay buenos modos, ¿no? Sí, pero es una muestra, creo yo, de que no se pudo poner límites. Claro. Nos enseñaron varias cosas cuando esta chica era niña y hoy ella quiere seguir jugando ese rol infantil. El agradecimiento. Pero usted tiene el sartén por el mango. Sí. Se anima y experimenta cosas nuevas, porque si no se anima a experimentar cosas nuevas, nomás no te quejes, diría mi mamá. Sí. Me dice, hija, sarna con gusto no pica. Y si te pica, te rascas. Dice, pero te rascas callada la boca. O sea, si no estás dispuesta a hacer las cosas de una manera diferente, no te quejes. Resultados diferentes requieren de acciones diferentes. Así es. ¿Verdad? Y desde el adulto, cero dramas. Dice, buena tarde, tengo 29 años y junto a mi esposa estamos criando a tres hijos. Seguramente no somos padres los perfectos. No somos los perfectos padres, porque en realidad no existen, pero nos estamos dando la oportunidad de orientar a nuestros hijos de una forma diferente a la que fuimos criados y estamos aprendiendo en nuestro propio camino. Mi pregunta va más enfocada a las muestras de amor que mi madre, la abuela de mis hijos, puede manifestar hacia ellos. Lo pregunto porque mi mamá ha estado ayudando en todo sentido, económico, vivienda, estudios, alimentación, etc. A una hermana mía que tiene 20 años, que es madre soltera, de una nena de 3 años y nunca ha trabajado. Ella vive en la casa de mi madre. Sucede que cuando es el cumpleaños de la hija de mi hermana, mi mamá le celebra su cumpleaños a lo grande y la semana pasada, que fue el cumpleaños número 4 de mi hijo más pequeño, mi mamá ni siquiera le hizo una llamada para felicitarlo. Yo siento que hay preferencia de nietos entre la hija de mi hermana y los míos. Supongo que es porque mi mamá vive con ellas y el amor de abuela se ha desarrollado más para mi sobrina. Me duele que mi mamá sea tan indiferente con mis hijos y quisiera su consejo para no guardar resentimiento en mi corazón porque siento que mis hijos tienen una mala abuela. Yo intento que mi mamá comparta con mis hijos y eventualmente los llevo a su casa para compartir un almuerzo, pero ella no los abraza ni los consiente como a la hija de mi hermana. ¿Qué me aconsejan? Primero, me encanta que has sido un hombre. Te voy a decir que en todo esto, estos cuatro años que tengo que estar viniendo acá, no he oído una pregunta de un hombre. No sé si en otros programas pasará, pero qué lindo también. ¿Verdad? Me encanta oír las voces de los hombres. Entonces, definitivamente esto tiene un trasfondo familiar que viene de la familia de origen de él. ¿Verdad? Que si es la abuela con la otra hija, que con él no. O sea, ¿qué diferencias hubo entre usted y su hermana cuando fueron creados por la mamá? Porque comparten la misma mamá. Para empezar, ¿verdad? Eso data de ahí y quizá tal vez hay un patrón más atrás, como era la abuelita, la bisabuelita, no sé. ¿Verdad? E independientemente de que si la mamá es o no equitativa con él, lo importante, lo primero que yo le diría es, lo más importante ahorita, es su familia de origen y sus hijos. ¿Y cómo usted va a estar bien sano por ellos y para otra historia? Sánese usted y lo que pudo haber fallado o no fallado de su historia con su mamá. Porque de alguna manera ese dolor de hijo, ¿verdad? Porque es un dolor de hijo al ver esta diferencia o lo que sea con los nietos, le está afectando. Entonces vaya usted y trabájese, lo sánese usted, porque su mamá por osmosis no va a cambiar. El rollo entre su hija, o sea, su hermana y su mamá, es el rollo entre su hermana y su mamá. Y hay a ellas, ¿verdad? Y si la cosa llega a estar, como decía Carolina, esto es bien importante. Nosotros como padres estamos para ser guía y todo, pero también para proteger. No sabemos el caso, no sabemos si esto, pues tal vez tiene algo de sesgo porque solo estamos oyendo el lado de él, pero no sabemos cómo es realmente la relación de sus hijos con la señora. Pero si llegara a ser de tal grado de que la señora es demasiado desamorada o una cosa así, a los niños se empieza a afectar, ya no los lleve y punto. No pasa absolutamente nada. Vivimos también con este implante de que la familia es perfecta y que todos, y los domingos vamos a ver a los abuelitos y que hay familias que no funcionan así. Entonces no nos estemos comprando la versión Betty Crocker o Instagram, ¿cómo se llama? Pinterest de cómo deberían ser las familias. Entonces, si no se da, no se da, trabájenlo y a la distancia dejen ir y sanen. Y enfóquense en su familia de ahora para cómo vamos a hacer que estas nuevas generaciones ya no carguen con todo lo que viene de atrás. Pero lo hacemos desde el amor, no desde el rencor. Todos queremos ser incluidos, eso es una realidad, pero no todos estamos dispuestos a incluir. Claro, ahí lo que le está doliendo a usted, más allá de lo que su mamá hace, es póngale que usted no pudiera tener nunca más ese pensamiento de mi mamá no es justa o mi mamá no quiere parejo, usted tendría paz. Si usted nunca más pudiera volver a tener ese pensamiento, entonces lo que a usted le lastima es el pensamiento que usted tiene de rechazo en su interpretación. Y la realidad es que su mamá es como es. Su mamá no puede ser lo que usted quiere, su mamá es lo que bien puede, sabe, quiere o necesita ser. Ella es así, esa es la realidad. Cómo usted reacciona a esa realidad es lo que le hace sufrir a usted. Entonces, otra pregunta ahí es, ¿cómo se lleva su esposa con la mamá suya? O sea, con la suegra, ¿cómo se lleva su esposa con su mamá? Es santo de su devoción, como dicen en los pueblos. O sea, ¿sí quería a esta chica como nuera o resulta que no? ¿Qué vacíos tiene usted de cuando usted era hijo que vivía en la misma casa con su hermana y la mamá a lo mejor desde ahí venía esa diferencia, ese trato hacia la hermana y no hacia usted? Y entonces, si no lo tenía usted, pues por lo mismo no se los va a dar a los hijos suyos si a ese desprecio o ese rechazo viene desde usted, pues es obvio, sigue con usted. No tiene ese registro tampoco. O sea, sí, entonces pueden ser muchas cosas, pero algo que sí es seguro es que usted no puede cambiar a su mamá. La única que puede elegir cambiar es ella. O sea, usted puede hacer hasta un último intento y decirle a su mamá mira mamá, no sé si sos consciente o no, pero me siento de esta manera, me duele. O sea, hable de usted, de sus emociones, de sus sentimientos. No con reproche, solo como con algo que quiere compartir con ella y pues ya tendrá su mamá la respuesta. A lo mejor ni se ha dado cuenta. A la mujer sí se da cuenta y es hasta intencional. No lo sabemos, no sabemos ninguna de las dos cosas, pero como le dijo Ana Lucía si tanto le lastima, deje de ir. Protéjase a usted y proteja a sus hijos. Modele usted un buen rol de papá, tenga usted una buena relación con su mujer, sean felices, procuren lo mejor para ustedes, es que en la medida que ustedes procuren lo mejor para ustedes como esposos van a procurar lo mejor para sus hijos. Y no sé cómo estará la abuelita del otro lado, o sea, su suegra, ¿verdad? La mamá, la mamá de su esposa. Reciben de ahí el amor. ¿Hay abuelita? No hay abuelita. Sí. A veces hay hasta señoras que pueden ser como abuelita, como tu nana, por ejemplo. Ay, sí, mi gordalita. Tu nana que llega dos veces a estar contigo a la semana y también cuida de Maya. Amaya. Amaya. Amaya, de Amaya. Y la niña la ama también. Ella es una extensión tuya y la nana te ama tanto a ti, que ama a Maya por ser tu hija y ama a Maya por ser Amaya. Sí. ¿Verdad? Entonces, usted pídale al cielo un amor de abuela para sus hijos y le va a caer. Le va a caer. Dios siempre, siempre compensa. Siempre nos trae otra figura sana. Lo que pasa es que tenemos que abrir los ojos y abrir el corazón. Siempre. Pues muchísimas gracias, Analu, por haber estado hoy con nosotros. Donde pueden ustedes contactar a la doctora en psicología, Analucia Alcae, en el teléfono 5595-6232. Repito, 5595-6232. Hasta una próxima. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuelvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.